Música Darle libertad a un autor es que te sorprenda, es que te sorprenda con maravillas Música Nosotros no teníamos ni idea del mundo editorial, ni de cómo funcionaba una librería, ni de la distribución, ni de la venta de derechos, no teníamos ni idea de lo que era el mundillo editorial Fue más que nada una satisfacción personal, decir vamos a trabajar en algo que nos guste, vamos a conseguir hacer esto, trabajar y disfrutar a la vez Porque compartimos esa pasión por la edición, por la publicación de libros Y le metemos muchísimas horas a la editorial, además de que cada uno tiene su trabajo Yo soy arquitecto, cuando sales al mercado laboral te das cuenta de que es muy complicado, que esa libertad que te han dado en la carrera se refleja en tus proyectos Estaba trabajando en una agencia de publicidad, que a ver, que el trabajo estaba bien, pero siempre son proyectos muy concretos, para clientes muy concretos y no hay libertad Sabemos lo que cuesta que te dejen desarrollar tu idea, que te dejen desarrollar tu idea, algo que no pasa todos los días Entonces pues eso es lo que buscamos y lo que ofrecemos La sorpresa que te puede dar un autor relajado, libre y disfrutando es impresionante Nosotros comenzamos con ilustradores de nuestro barrio, prácticamente Raquel Díaz Reguera, que fue la primera ilustradora con la que contactamos Vive a cinco minutos de nuestra casa, en el centro de Sevilla Enrique Quevedo vive al lado de Raquel Díaz Reguera Raúl Gurídia de Triana Nos parecían tan maravillosos y tan geniales que no encontrábamos razón para irnos fuera Ya ni siquiera fuera de España, fuera de Sevilla Estoy agradecida permanentemente, porque esto no para de crecer Nuestro reto es seguir sorprendiendo sin duda